Hola, ¿cómo están? Les saluda Eugenia Alcántara y esto es Quiero Cambiar. El día de hoy les traigo un entrenamiento enfocado en el tren inferior con este excelente implemento que todos ustedes lo tienen en su casa. ¿Qué vamos a estar trabajando? Los aductores, abductores, cuádriceps, glúteos, pantorrillas. Así que no te lo puedes perder. Quiero Cambiar. Vamos con nuestro primer patrón de movimiento. Fíjense, tenemos nuestros palos de escoba, la punta de los pies a punta afuera. Vas a contraer tus glúteos al subir, ¿ok? Bajamos, hacemos 32 cuentas. Es importante no hiperestender la articulación de la rodilla. Contraigan esos glúteos para que el trabajo se sienta de manera efectiva. 16 cuentas y esto lo vas a repetir 4 veces. Vamos trabajando aquí. El palo de escoba les va a ayudar a mantener en equilibrio, ¿ok? Pueden hacerlo con el palo de escoba o también pueden apoyarse a la pared, donde ustedes se sientan estables y el trabajo es totalmente concentrado. Recuerden que con este patrón de movimiento estamos enfocados en nuestro tren inferior, aductores, abductores, cuádriceps, glúteos. Es un entrenamiento totalmente completo. Te recuerdo inhalar y exhalar a la hora de ejecutar cada ejercicio. Segundo patrón de movimiento. Continuamos con nuestro implemento. El palo de escoba, fíjense, lo vas a colocar frente a ti, ¿ok? Totalmente alineados y vamos a hacer una elevación lateral. Es importante flexionar el pie que tenemos apoyado. Un trabajo lento. Fíjense que mi cadera no se mueve, no se sube. Mejor dicho, no hago esto, ¿ok? Vas a inhalar y exhalar a la hora de ejecutar este ejercicio. Activando toda tu zona media y concentrados en lo que estamos realizando. 16 cuentas, lo vas a hacer de un lado y luego hacemos el otro lado 4 veces, ¿ok? Vamos ahora con nuestro tercer patrón de movimiento enfocado en nuestras pantorrillas. Seguimos con nuestro palo de escoba, ajá, con nuestro palo de escoba para mantener la estabilidad. Un trabajo lento, ¿ok? Estamos alineados nuestros pies, nuestras caderas y vamos a subir lentamente. Igual vamos a realizar 16 repeticiones. Cuando terminas las 16, descansas, tomas agua y te preparas para continuar con este mismo ejercicio. Cuatro veces lo vas a repetir. Los talones no pueden tocar el piso. Y activando el transverso abdominal. Toda nuestra zona media, ¿ok? Inhala y exhala. Recuerda que es importante el descanso entre cada ejercicio. 20 segundos, te hidratas rapidito y continúas. Cuando terminas las cuatro series, vas a descansar un minuto. Así que pendiente, siempre pendiente con todas las indicaciones que te doy acá en Quiero Cambiar. Soy Eugenia Alcántara y esto fue Quiero Cambiar. Espero que te haya gustado y serás tu una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!